Adiós No la mate, no la mate, no la mate No la mate Te siento de un mapa aquí En el bandero espaldado, sin embargo, en el barrio Va en lento, pero en el barrio Desplegando Fuera Tengo mi torre, taca que me hace Nada, me en el de aquí Cerca, cerca mi muro, cerca mi muro ¿Qué puedes hacer ahora? No te vas a hacer nada, no te vas a ir, pero... Unas balas Estuve recargando Recargando Un asarco No lo pierdo No lo pierdo Ineludito Queda un enemigo ¡Buena vista! ¡Impecable! ¡Buena! ¡Hala, gracias Reina! ¡Preparados para volver al universo! ¡Torreta desplegada! ¡Miradla prender! ¡Y no te levantes! ¡Rebelando zona! ¡Ahí están! ¡No acabaréis con mis aliados! Muere. Desplegando drones. Solo queda un jugador. Spike soltado en B. ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Todos míos! Spike plantada. ¡Salgamos de caza! ¡Salgamos de caza! Cazado Enemigo a la vista en el Queda un enemigo Reveando la zona Stay Le di un headshot a Cypher Estan todos en el piso Estan todos Voy a tirar flash Recargando Levanto muro, levanto muro Ahí detrás de la caja están las 6 Bajo muro Se le acaba el tiro Un enemigo sigue Están rotando No lo encuentro La... La que es la parte Bueno, bueno, bueno No lo encuentro No lo encuentro Spike, soldado en B No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro En la espalda ahí o no? Entra, entras ahí Dale a la de acá Un enemigo sigue en pie Bueno Bueno No lo encuentro Lo encuentro Yo la rey de arriba a la derecha Madre mía, soba, boludo